¡Hola! Bienvenido a Yucuchino 360. El primer canal donde te vas a poder sumergir en nuestra cocina gracias a los nuevos videos en 360 grados y poder así aprender recetas de cocina de una manera diferente. Hoy te queremos explicar el formato de nuestros videos. Para eso vamos a traer una invitada de la casa que nos va a acompañar en varios de nuestros videos. Que te presento es... ¡Mirillo! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola a todos! Bienvenido a Yucuchino. Estamos por explicarle el formato de nuestros videos. Ah, yo voy a ir para cocinar. Bueno, dale. ¿Y me querés ayudar? Dale, sí, obvio. Dale. Para empezar te comento que tenemos cuatro cámaras puestas en nuestra cocina de una manera estratégica. Y nos va a ayudar a poder mostrarte nuestra receta. Para empezar, siempre vamos a arrancar desde acá. Desde acá. Como ahora. Como yo. Saludándote y dándote la bienvenida y contándote cuál es la receta que vamos a hacer. Para luego, ¿qué? Ir del otro lado de la cocina y contarte más información. ¿Sí? Mirillo, acá necesito de tu ayuda. Dale. Guialos si no me están siguiendo. Dale. Sí. Así que me voy del otro lado. Dale. ¿Vienen? Vayan. ¡Oh, esperá, esperá! ¡Opa! ¿Qué me estoy olvidando, Mirillo? ¿Qué pasó? Estoy olvidando de que vean la presentación. Que está la recomendación más importante ante... Tenés razón. También te recuerdo que si tenés las gafas, con solo girar me vas a poder ver. Si no, desde tu celular. Con el sensor giroscopio vas a poder girar, también me vas a poder seguir. Y si no, con ayuda de tu celular. ¿De ti? Bueno, vamos del otro lado. Acordate, Mirillo, de guiarlos. ¿Estoy acá? ¡Sí! ¡Qué loco! Estoy atrás de ustedes. ¡Increíble! ¡Qué loco! Vamos a... de este lado te voy a contar la información de esta receta en cuanto a numeración de niveles. Como puede ser la complejidad. ¿Qué pueden ser? Con un tomate, como decimos, que es fácil. Dos tomates, si es un poco complicado. Tres tomates, si es difícil. Esto va a depender de la cantidad de espacios que tiene nuestra receta. Vamos a hablar del nivel nutricional. ¿Con qué? Con los colores del semáforo. Donde verde, vamos a hablar de comida saludable. Amarillo, a ojo a tener en cuenta, porque tiene ciertas calorías. Y rojo, son aquellos platos que vamos a tener que tener presente. Que no es algo que podamos comer todos los días, pero sí son aquellos que nos podemos dar el gustito a veces. Vamos también a contarte la cantidad de porciones y comensales que corresponden a tu receta. Es decir, que con la cantidad que vamos a preparar de la receta, va alcanza para estos comensales. ¿Y lo que? En este caso, si vos querés aumentar la cantidad de porciones, vas a tener que aumentar las cantidades de forma proporcional. Con las cosas escribimos y te ayudamos. Escribimos, no te olvides. Y lo último va a ser el tiempo de la receta, que estamos hablando del tiempo total. Desde el momento de la preparación de los ingredientes hasta la elaboración y el plato final. Listo para comer. Sí. Aprovecho de acá también, mi niño. Bueno, dale. A contarles qué. Escuchen. Tenemos una pizarra de este lado superior. Vengan de acá. Si me siguen. Ven. Acá arriba tenemos una pizarra donde van a ir los ingredientes y las cantidades. Y van a estar en todo el momento del video para que ustedes lo puedan tener como recordatorio. Tanto en cantidad e ingredientes. Cualquier duda. ¿Vamos bien, mi niño? Sí. Perfecto. Perfecto. Vamos del otro lado. Miren cómo me aparezco. Ya están acá. Ya dieron vuelta. Ya giraron. Perfecto. Mi niño, ¿nos vemos? Vamos a ver también. Bueno. Qué más. ¿Cómo seguimos? Sí, pasan los utensilios. Esos son las ollas y la sartén o la tabla y la mano. Para cortar igual un cuchillo o una placa para ahorro. Muy bien. Además de los utensilios, ¿qué queda? Contar lo principal de la receta. Sí. Los ingredientes que va a hacer en esta sesión, mi niño. Oh, no. Acá van a estar los ingredientes, como en este caso, con el detalle de la cantidad y el ingrediente que vamos a poner. Es que está todo principal. Una vez dicho esto, vamos a pedir, en este caso lo vamos a dejar a mi niño. Mi niño. Despejarnos la mesa. ¡A volante! ¡Asá! Exacto. Una vez despejada la mesa, vamos a arrancar con la elaboración de la receta. Y para eso es, todas las veces que cocinemos, ¿qué sería? Iremos de esta parte de la nafe, en esta sesión de la cocina. Voy a hacer todo lo que sea cocinar. Me van a ver de este lado. ¿Se ve bien, mi niño? ¡Mato! No se preocupen, quédense tranquilos, que todo lo que haga de este lado y cocine, lo van a poder ver en el monitor de su lado derecho. Así también, pasaremos a la sesión de este lado de la cocina. Allá. Si se giran, me van a ver. Para hacer todas las elaboraciones, relleno y preparado. También de este lado. Vamos a cortar. Vamos a mezclar. Y si no me ven bien, quédense tranquilos, que también se va a ver en detalle de este lado del monitor izquierdo. También te presento mi horno. Mi heladera, en caso de que tengamos que guardar frío, para luego volver a este lado. ¡Ahí sé! Sí, mi niño. Ya, ahí cámara atrás también. Pantalla atrás. Me arrastró. También, en la elaboración, vamos a estar acercándonos acá para mostrarles parte de cómo va quedando nuestra receta. Y por último, mi niño, tenemos que llegar a esta sesión, donde vamos a hacer el emplatado y la degustación final. ¡Lo vas a ver acá con! ¡Eso! ¡También! Y llegamos al fin este día. Sí. Casi sí. ¿Por qué? Porque si no te gustó, lo que te vamos a decir es, si te gustó, danos like, suscríbete, dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subimos nuevos videos. Y que nos sigas en todas nuestras redes sociales, que son Facebook, Instagram, Pinterest. ¿En qué más vine yo? Y que nos aporte en Facebook, si nos pueden colaborar, nos elevar. Si te querés colaborar, te lo vamos a agradecer. Y también información importante es contarles que tenemos una página web, que es www.yocucucinos360.com, donde podrán ver nuestros videos, nuestras recetas, información y también contactarnos. Así que, espero que te haya servido para entender y comprender nuestros videos y que sea más fácil vivir la experiencia. Exactamente. Y no te olvides de comentarnos, escribirnos cualquier comentario, dudas, opiniones y consejos que nos va a venir bárbaro. Y el mini yo, esto está terminado por ahora, los esperamos y le agradecemos en los próximos videos. Los esperamos. Y, ¿lo decís conmigo? Sí. Y Yucucino, tu cuchini.